Buenos días, Rosemarie Tapia, para hacerles un recorrido 2021 por mi obra literaria. Inicie en la literatura en el año 2000, 24 novelas publicadas, donde la denuncia social y la política son una de mis principales motivaciones. Fundadora del grupo Letras del Fuego, crea el programa Siembra de Lectores, que actualmente tiene 372 círculos de lectura presenciales y uno virtual en Facebook, con 4200 participantes activos. Algunas de mis novelas están agrupadas en serie, para que conozcan la secuencia. No es cronológico este recorrido. Este año, si hay feria del libro presencial, mi distribuidora y editora, distribuidora Lewis, imprimirá la novela que le corresponde al 2021. Les hablaré de ella. La burbuja invisible. A menudo, las condiciones de vida actual nos hacen vivir dentro de burbujas. El trabajo, las redes sociales, los estudios, la relación familiar, el mundo globalizado en retos continuos. Todos estos factores, solos o conjugados, tensan sobre nuestra cabeza y alrededor, burbujas virtuales, capaces de atraparnos con la misma efectividad que una red metálica. En esta novela se elabora una historia con múltiples facetas, todas ellas vinculadas a la burbuja, materiales, emocionales, colectivas, personales, que dejamos crecer en el entorno particular, en nuestro hogar o sociedad. Tales burbujas, a su vez, tienen un denominador común. También se expanden a medida que las fortalecemos con los desaciertos cometidos hasta que explotan con terribles consecuencias. Descubra estas y otras circunstancias a lo largo del desarrollo de la burbuja invisible, nueva novela de Rosemary Tapia, y comiencen a identificar cuántas burbujas están dejando crecer a su alrededor o cuántas están a punto de explotar. Roberto, por el buen camino, mi novela más exitosa, explora las causas y consecuencias de una sociedad social lacerante, actual, como el pandillerismo juvenil y la delincuencia. Está basada en una visión que es a la vez una propuesta para lograr el cambio de actitud, que nos llegue a encontrar respuestas que neutralicen un proceso que está en marcha y que amenaza con deteriorar para siempre lo más humano. Su continuación, 20 años después. 20 años desde el caso de Tuti, de Roberto, el menor infractor resocializado y posteriormente asesinado por los agentes del crimen organizado que conmovieron a la sociedad provocando una serie de acciones, entre las cuales la más destacada fue la Fundación Roberto por el Buen Camino, el apostolado de los miembros de la Fundación será puesto a prueba nuevamente. El odio, la venganza, la delincuencia, el revanchismo por un lado, la paz, el amor, la solidaridad, el perdón y la mano fraterna que ofrece oportunidades se verán cara a cara otra vez procurando constituirse en la respuesta. El poder desenmascara. Un presidente de la República que fallece en ejercicio de su poder, su ministro preferido intenta hacerse con el poder para no permitir que los opositores se enteren de los graves problemas que amenazan al país por causa de una mala administración, mientras que el vicepresidente, ocupado en su campaña electoral, tiene que buscar el modo de salvar la situación sin arruinar su carrera política. Se presume culpable. Continuación del poder desenmascara. Ramiro Moreno, exdirector de la Policía, ha sido puesto bajo arresto por orden del Consejo de Seguridad, organismo que acumula mayor poder que el presidente Simón Valdivieso. Cuando el mandatario decide reaccionar su hermano, el influyente diputado Luis Ernesto Valdivieso, es secuestrado como parte de un plan oscuro tras el cual se encuentra el poderoso granjero. Con la vida de varios altos funcionarios en juego y con la democracia a punto de sucumbir en medio de tantas presiones, hay que adoptar medidas extremas. La noche no dura para siempre. Bachira Fuentes, la periodista estrella de la unidad investigativa del diario Mercurio. Aunque su vida profesional es un éxito, su entorno personal y familiar se ven oscurecidos por una serie de sombras que la colocan al filo de un abismo mortal. En la unidad investigativa del diario Mercurio, ella efectuó varias publicaciones con títulos controversiales. A la proliferación de armas ilegales, un arma en la canasta básica. Al negocio marítimo, donde se presumían que estaban involucrados altos funcionarios de la autoridad marítica. Y su crónica fue titulada Los mares panameños entre corsarios y piratas. A los proyectos llave en mano, destapando la caja de Pandora. Al uso de los recursos del Estado en contingencias electorales, la que apareció como juntas comunales, la tituló Puente entre la miseria de muchos y el poder de los corruptos. Vida de compromiso, semblanza de Rosa de Tapia, mi madre, maestra consagrada, esposa y mujer que a largo del siglo XX formó junto a su esposo Santiago un hogar sostenido por valores bajo criterios de respeto, responsabilidad, amor, unión y solidaridad, que aún deben ser cimientos de toda familia. Queridos lectores, no pretendan encontrar hazañas heroicas en este testimonio, sino lo sencillo y lo humano de esos eventos cercanos que nos tocan el alma y nos dejan sin aliento. A través de las voces de hijos, amigos, estudiantes, quiero darles a conocer las vivencias de Rosa de Tapia, mi madre, una mujer que se entregó en cuerpo y alma la misión de enseñar. En el escritorio de la escuela Hipólito Pérez Tello en Chitré, tenía plastificada una cita del filósofo José Ingeniero, el maestro que no cumple con el sagrado deber de enseñar, le causa un daño irreparable a la sociedad que le confió su porvenir. Considero que los pequeños acontecimientos humanos pueden ser más importantes que las grandes hazañas por su calidez y sencillez, por el significado de la vida que conlleva, el murmullo de la sombra. El temor ante la muerte y lo que representa es uno de los miedos, además con quedarnos solos, más significativos en la vida de las personas. Yasmir experimenta ambas experiencias en un momento crucial de su vida. ¿Qué hay detrás de las visiones de Yasmir? Si es que en verdad son visiones, existe realmente una vida después de la muerte, ¿será posible tender puentes entre esta y la otra realidad? La felicidad, las coincidencias son pistas, la felicidad es una decisión que podemos encontrar la paz cuando lo decidamos. Decídete a ser feliz, a estar en paz. El perdón como liberación aún después de la desaparición física. Un grito desde el silencio. El acoso es un nefasto mecanismo de agresión que viene acompañando a la humanidad desde tiempos inimaginables. Sin embargo, en los últimos años se ha prestado especial atención, teniendo en cuenta la complejidad de su trama y los múltiples efectos en las víctimas, el agresor y los espectadores. Un marco tenebroso en torno a niños y jóvenes, quienes por serlo, resultan vulnerables a este flagelo. El campo escolar, sitio destinado a ser escenario de crecimiento intelectual, resulta un terreno abonado para el acoso. Y para la particularidad de la modalidad conocida como bullying, súmense las comunicaciones electrónicas que complican más esta situación. Estas comunicaciones con su alcance global e instantáneo, en manos de los acosadores que son aprovechados como instrumentos para agredir a quienes caen en sus redes. El arcoíris sobre el pantano es un homenaje al educador, a la maestra sombra, al maestro sombra, que es capaz de construir un puente de amor para incluir a un niño con una condición de leve autismo, síndrome de Asperger. El otro tema es el acoso laboral, la recreación del infierno que tienen que vivir muchos empleados con los cambios políticos. Mujeres en fuga. ¿Qué es un pasatiempo? ¿Qué es una adicción? ¿Cuándo amamos y cuándo dependemos de que nos amen? ¿Cuándo pasamos los límites que dividen estos terrenos? Y sobre todo, ¿cómo se enmienda una vida que haya caído en el vacío de las adicciones? Esta novela expone los estragos que causan las adicciones contemporáneas no tóxicas, tales como el juego patológico, la compra compulsiva y la adicción afectiva. Los misterios del olvido. ¿Qué pasaría si su cerebro decidiera, como parte de un mecanismo de defensa extremo, aislarnos por completo de un ambiente al que identifica hostil y agresivo? ¿Cómo enfrentar las amenazas que desencadenaron semejante reacción? Jaime pierde la memoria. Lo olvida a todos y a todos, excepto a su primera novia, Margarita. ¿Por qué no olvidó a Margarita? Esos son los misterios del olvido. Una historia llena de suspenso, de amor, de misterio. Niña bella. Sayuri Moreno es una niña de clase media alta, destinada a una vida llena de comodidades. Sin embargo, desde su temprana infancia, tiene que enfrentar una serie de retos. Su padre pierde el trabajo y caen en la extrema pobreza. Cuando parecen que todas las esperanzas se nos agotan y el camino se torna más oscuro, es el momento de hacer brillar la luz interior. No hay trato. Esta es una serie, una trilogía política que inicia con No hay Trato. ¿Hasta dónde nos ha llegado el barco de la corrupción política? ¿Es que vamos hacia algún puerto guiados por esta suerte de piratas de la cosa pública? ¿Estamos en medio de un naufragio? ¿Es posible hacer tratos con esta secta de corruptos y demagogos? No hay trato, es la respuesta contundente que Sara Ortiz, la nueva encarnación de los ideales políticos, nos presenta. Agenda para el desastre. Segunda entrega de la trilogía. Un personaje en sintonía con las fuerzas oscuras. En un ejercicio maquiavélico del poder, el lector verá desfilar e interactuar a un sucio chacal a su servicio. Líderes sindicales, empresarios corruptos, ministros inectos, un religioso incendiario y toda suerte de sujetos que se agolpan como aves de carroña sobre las pulpas descompuestas del poder. El retorno de los bárbaros. Tercera parte y última de la trilogía. El orden constitucional ha sido vertido tras el golpe de estado del presidente Rufino de León Bustamante, alias el cuerno. Que propicie una profunda reflexión sobre los destinos de un país que avanza entre dos fuerzas en pugno. Las que se ascriben a los dictatos de una ética insobornable y las que se entregan a servir a los más dudosos intereses. Los ángeles del olvido. En el mundo de hoy es común el debate acerca de los mecanismos para minimizar la amplia brecha que separa a los que más tienen de aquellos que todo se les niega. El trabajo infantil es inadmisible. Los niños deben estudiar y vivir su niñez. ¿Cuántas veces la extrema pobreza lleva a estos niños a renunciar a este derecho? Y la niñez tiene que ponerse a trabajar. La raíz de Loguera Paola sueña visiones extrañas y desconcertantes, donde una antepasada alquimista muerta en Loguera por la Inquisición le deja un diario de su vida, encierro y sufrimiento. Paola viaja al viejo continente en busca de sus raíces y en el cementerio de Plaona, Florencia, contempla varios osallos. En uno de ellos se detiene y percibe estar sobre su propia tumba. El crepitar de Loguera, continuación de la raíz de Loguera. Los personajes de la raíz de Loguera cobran vida. Están de vuelta en una nueva aventura que se desarrolla entre dos continentes y que nos llevará otra vez a Italia, donde entre paradisíacos escenarios florentinos se desarrolla en esta agitada trama intrigas internacionales. Alianza entre la delincuencia y el terrorismo. Secretos ancestrales guardados durante siglos suspensos. La cárcel del temor. Es la historia de muchas mujeres que sometida a la violencia en sus hogares de convertirse en una nueva cifra dentro de estadísticas fatales de este terrible flagelo social. Cuando el maltrato es físico, sus heridas están en la piel. Cuando es psicológicos, en el alma. Y las harán morir en vida, aniquilando su dignidad y su autoestima. La noche oscura. Después de sacrificarse toda una vida para alcanzar el éxito profesional, Xiomara observa con asombro cómo todo en torno a ella se derrumba. Es capaz de volverse hacia su interior. Y allí encuentra su verdadera unificación. Descubriendo además su misión en la vida. Recurre a Rafael Suárez, su ángel custodio, y trabajan juntos. Y habrá una luz al final del túnel. Travesías mágicas. Un mundo fascinante, lleno de aventuras que nos invista a despojarnos de esquemas. Esto en Travesías Mágicas es un delicioso viaje a los años de la inocencia, cuando la imaginación se expande con completa libertad. Y absolutamente nada es imposible. Roselena y Raulito, su amigo imaginario, viajan en el tiempo y resuelven situaciones familiares que quedaron pendientes. Es una novela recomendada para niños de 5 a 105 años. Porque todos tenemos un niño interior que espera ser rescatado para proporcionarnos felicidad. Porque los niños viven el aquí y el ahora. Y era lo que nadie creía. Negligencia, indiferencia médica. También está la relación con médicos comprometidos. Esos que hacen de su profesión un apostolado. Nos muestra la grandeza del conflicto humano. El ejercicio de confrontación de que solo todo ser humano que no ha perdido la dignidad es capaz de emprender. Desentraña un espacio sospechoso por la falta de profesionalidad y humanismo de la práctica médica. Diagnóstico NPI. Continuación de que era lo que nadie creía. Cuántos pacientes diambulan de consultorio en consultorio con una enfermedad sin diagnóstico. Muchas veces humillados y tratados como hipocondriaco por los médicos y por sus propios familiares. Esta novela les da aliento para seguir en tan ardua lucha. Pues después de casi 50 años se encuentra un diagnóstico. Caminos y encuentros. En un encuentro con Josefina, Marlene descubre que tiene poderes inusitados desatando un abismo de confusiones. Juega con amigos las cartas y las huijas, contactando a personajes del más allá. Predice los movimientos de Noriega. Le hacen las cartas a Noriega como persona ausente y se despliega el diablo, la muerte, la horcado, la torre y el loco que danzan en torno a la baraja del funesto personaje. Este es el recorrido por mi obra literaria. En estas reseñas está la colaboración de Ariel Barría, Salvador Merina y Maritza Córdoba, que han hecho reseñas sobre mis novelas. Les doy el crédito. Un abrazo y lectores a leer en estos momentos. No sé qué es en tanto de estar en casa. Tomen un libro y pónganse a leer. Y si no pueden salir, recuerden que en www.granmorrison.com ponen mi nombre, pueden comprarla en línea. Saludos.